Muchachos, jugamos a las piedritas, jugamos a las piedritas, ñaño, ñaño, vente más acá, ñaño, ven, ya, aquí, mira, esta piedra más grande que esta, mira, vamos a hacer algo, aquí es la más grande, aparte, y hagamos todo en golpe, todo en golpe, ya, así, ya, muchachos, muchachos, esperen, no juguemos todavía, esperen, no tienen como hambre ustedes, Tengo amor, yo tengo amor, si, te lo Mira aquí dije así, aquí dije, aquí dije, siempre, siempre, siempre. Oye anda el pabito viene mi papi. Es mi papá. Vos te comiste todo, es el rodito. Nooo. A ver. Eh papi. Papá, papá no venís papá. Ay me mi papi. Ay me mi papi, ay me mi papi. Ay papi, ay papi. Ay me mi papi, ay papi, papi, papi. 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 ¿Qué ha dicho mi papi o no? ¡Ay, nada! ¡Ay, nada! ¡Ay, tú para qué me haces caer! ¡Damos de culpa papi! ¡Ay, el papi! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oye, roco loco! ¿Y qué es esto? ¡Oye, la galleta roco loco! ¡Eeeh! ¡La comimos de nada! ¡Papi te da nada hambre! ¡Roco loco! ¿Te comiste la galleta? ¡El torito! ¡Roco loco! ¡Toma roco loco! ¡Vamos a comer este huevo roco loco! ¡Aquí teníamos hambre papi! ¡No, no hambre papi! ¿Y yo qué voy a comer roco loco? ¡Agua de canela! ¡Agua de igualiza! ¡Eso es bueno!